y quien pudo por fin recuperar la sonrisa y no estar cabezones como su técnico con tantos puntos perdidos fue por mi cristal mariano después de 12 fechas desde la época de reynoso es la primera victoria que conoce y le pudo ganar a la alianza atlético de sudiana por 1 a 0 con gol del chino lo que hubiesen sido las cosas chiqui porque si el partido de adverso cristal cristal quedaba en el último lugar pero con este 1 a 0 pudo pues subir un poquito y dejar al ciudadano aquí están las declaraciones del partido una situación muy complicada presión si difícil este se ha complicado un poco la cosa pero nada hay que levantar la cabeza y pensar en cienciano no estamos tranquilos sabemos que se podemos salir esta mala situación y todo el grupo está comprometido en esto no nos falta un poco arreglar un poco más ya cuando estábamos con el gol con el gol adentro creo que quisimos reaccionar pero igual creo que ahí también tuvimos ahí unas ocasiones a notar la realidad del club pero yo he venido no a quejarme sino hacer hoy día quiero felicitar a mis jugadores por un partido digno por un partido donde pudimos haber llevado algo a la casa pero el fútbol es así un error nos costó el gol de cristal entonces lo importante es que entre plantel y plantel ustedes vieron la propuesta de cada uno y ellos en realidad supieron aprovechar su oportunidad y nosotros no la supimos nada más eso fue el partido que dentro de lo que tengo me las arreglo para hacer un buen espectáculo y para conseguir resultados hoy no se dio pero tengo la plena seguridad que nos vamos con nuestra frente en alta de haber hecho un buen partido y buscar que en piura que también no tenemos localidad porque piura no es nuestra localidad no te olvides que en este año alianza atlético ciudadano está consiguiendo mucho no tenemos localidad lo mejor que ha tenido siempre alianza atlético ciudadano es su estalló y su calor y su hinchada pero hoy no lo tenemos hay que seguir trabajando esto todavía no termina vamos a pelear hasta el último partido y tratar de que ciudadano baje no vamos a luchar ahí en piura para ganar los puntos que nos quedan en casa y siempre pelear afuera y con eso creo que podemos sacar esto adelante tranquilidad andar en casa cuando volver la tranquilidad está hinchada que estaba perdiendo un poco la paciencia si era obvio que bueno la gente pierde poco la paciencia porque bueno hacía tiempo que no podíamos ganar pero bueno lo importante era que nosotros en la intimidad estábamos tranquilos porque veníamos trabajando bien el grupo estaba estaba bien y bueno en cualquier momento sabíamos que que íbamos a volver al triunfo no siente siente bien siente tranquilidad aunque no hemos ganado nada todavía pero se siente más tranquilo para ya creo que la semana la afrontamos distinto no sabemos que tenemos que ir pasa a pasa no voy a hacer un gran paso a ganar la suyana y tenemos que seguir alejándonos de la baja no esto esto recién comienza los triunfos recién llegan y seguramente es el primero de muchos hay que seguir trabajando hay muchas cosas por mejorar pero contentos por el triunfo después de este triunfo la camarín es otro se les vio celebrar con más tranquilidad creen que ya pueden respirar un poco más tranquilos así es un desagüe sobre todo por el esfuerzo que venían haciendo este grupo que bueno lamentablemente veníamos jugando bien pero no se podía ganar y bueno todo eso por ahí fue un desagüe de en el vestuario y si no se daban los resultados era porque porque la pelota simplemente no quería entrar no y hoy creo que por lo menos hicimos una tuvimos un par para hacer más pero bueno se ganó y eso lo más importante al final del partido lo vimos que la hinchada lo recuerda algún fue un sentimiento enfrentar a un ex amor hoy día mira es una tristeza a veces pero es una realidad también hay que enfrentarlo a su ex equipo a uno que le hago satisfacciones enormes a este club le guardo un gran cariño ojalá algún día que algún entrenador de color vuelva cristal es lo único que digo hay tres entrenadores que tenemos años en esa institución que nunca nos dieron la oportunidad que nos hemos identificado que hemos hecho grandes cosas pero de repente en algún momento sé que el hombre de color va a llegar a cristal